María Elena Gettner, actriz, escritora y guionista de televisión chilena, llegó a Isla Negra para hacer de este lugar, junto a otros artistas, un espacio de cultura y artes. Nacida en Iquique, decidió radicarse en este lugar, donde se hizo parte del primer equipo que abrió la Casa Museo de Pablo Neruda, dando clases de teatro a muchos que hoy la recuerdan con nostalgia. La novela que marcó su consolidación en el medio literario fue La Mujer de Sal, 1964, en 1964. Esta obra llegó a contar con cuatro ediciones. Torredíez, Bellas y Audaces fueron algunos de sus guiones en telenovelas nacionales, que marcaron éxito en las pantallas de televisión. Sus restos fueron trasladados al Cementerio Católico en Santiago, donde serán cremados según la voluntad de la ya fallecida escritora nacional.